Este 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, quiero ser la voz del periodista y ciudadano egipcio Mahmoud Hussein. Su voz no puede escucharse, está en la cárcel por informar, por hacer su trabajo. Hoy me uno a Reporteros sin Fronteras para pedir su libertad, la de él y la de los más de 300 periodistas, blogueros y colaboradores de todo el mundo encarcelados por hacer su labor. Ahora, con la amenaza añadida de un posible contagio por coronavirus. Gracias por ver el video.